Estamos muy animadas y animados porque esta candidatura está sembrada de futuro. Aunque procedemos de proyectos políticos diferentes, tenemos una meta común y esta es la transformación de la sociedad en positivo y con esa ilusión y ese optimismo vamos a encarar el 26J. Creo que el 20 de diciembre tuvimos una situación prácticamente de empate entre los que no querían cambiar y los que queríamos un cambio y ahora la gente tiene la oportunidad de desempatar. Nosotros estas elecciones lo vemos como una oportunidad para el desempate y venimos con una candidatura reforzada en la que hemos podido sumar a más gente para también llegar a más gente y poder tener ese desempate y poder formar un gobierno. No solo queremos ganar el Congreso, también queremos ganar el Senado porque sabemos que el cambio será con el Senado o no será porque hay muchas de las reformas que necesitan pasar por el Senado y la ley electoral que tenemos le da una gran mayoría al Partido Popular y en esta campaña también vamos a intentar desbloquear esa situación que se produce en el Senado con la ley electoral actual.